La Universidad Católica de Manizales La Universidad Católica de Manizales Es un año en el que vamos a estar mirando al interior de las familias en los valores Y por eso es que la Universidad Católica de Manizales y la Arquidestes de Manizales Hemos unido nuestras fuerzas para traerles a ustedes un programa uno por mes referente a temas de familia En este programa, en este espacio vamos a recibir herramientas que nos van a permitir asumir Y superar los desafíos que se nos presentan a diario en las familias Así es Andrés, pero antes de comenzar por supuesto tenemos que poner nuestra vida, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros propósitos en las manos del Señor Que sea Él quien nos inspire, quien nos ayude, quien nos motive a que cada día podamos ser testimonio de su amor Para que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos, que todo, todo, todo sea para acercar a las otras personas a Dios Y por supuesto para que nosotros también nos sintamos cada día más amados por Él Por eso los invito que ahí donde estés nos acompañen a realizar esta oración Esta es una oración especial a la Sagrada Familia También pidiéndole la intercesión a esta Sagrada Familia de Nazaret Que nos ayude a ser testimonio del amor de Dios especialmente en nuestras familias Jesús, María y José En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio Pequeñas iglesias domésticas, Santa Familia de Nazaret Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, deserrazón y división Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia De su belleza en el proyecto de Dios Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén Amén. Bueno, después de esta hermosa oración Los invitamos a escuchar las palabras de nuestro arzobispo Monseñor José Miguel Gómez Arzobispo de Manizales Y también vamos a escuchar un mensaje muy especial De la hermana Elizabeth Caicedo Caicedo Rectora de la Universidad Católica de Manizales Y por último las palabras de nuestro asesor Del asesor de la Pastoral Familiar Padre Jorge Eliud López Muy amados fieles de la Arquidiócesis de Manizales Reciban mi saludo más cordial Como la mayoría de ustedes ya lo sabe Estamos en el año de San José Y el Santo Padre convocó durante este año También un año dedicado a la familia Con un título muy sugestivo Él en latín lo llamó Familia Amoris Laetitia Que traduce la alegría del amor en familia Para que nosotros pensemos en lo que significa todo este año Vamos a tratar de recordar que nuestra familia Primero que todo Es un reflejo de la familia de la Trinidad Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Fíjense que lo que Dios primero creó Al inicio de todas sus obras Fue una familia Y no fue acaso Sino porque precisamente Así se reflejaba Él mejor Personas distintas Que forman una unidad Eso es la familia Y la alegría del amor en familia Es entonces también La alegría de Dios Que se nos comparte Y que vivimos precisamente Por ser distintos Y por vivir unidos por el amor La alegría del amor en familia Es uno de los anuncios Que más tenemos que hacer En un tiempo en el cual Bajo infinidad de disculpas Se destruye O se trata de cambiar El sentido primigenio De la palabra Y del concepto de familia Para nosotros La creación de Dios Es lo más respetable Y seguiremos haciendo Todo lo posible Para responderle a Él Que nos ha hecho lo que somos Y para responderle Como lo que Él ha hecho En nosotros Hombre y mujer Con sus hijos En una realidad Que precisamente Porque tiene dinamismos Parecidos a los de Dios Se parece a Él Muchas actividades Hay a partir de este 25 Vamos a comenzar En nuestra diócesis Todo el trabajo De la conquista De los corazones Para que vivan Estos ideales Pero además Todos los que sabemos Lo que es la dicha De vivir en familia Vamos a difundirlo Con nuestro buen testimonio Por todas partes Una cosa Podemos ayudar A proponer a todo el mundo Y es que El mismo Hijo de Dios Quiso nacer de una familia La familia de José Y de María Y nos enseña a nosotros A vivir bien Las relaciones Que tenemos que vivir allí Así que Con todas estas ideas Y con el deseo De participar En todo aquello Que se programe Pongámonos En la tarea De hacer esta experiencia De la mejor manera posible A todos ustedes Los bendigo Con mucho afecto En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Reciban todos Un caluroso Y fraternal saludo Desde la Universidad Católica de Manizales En el marco De la celebración De la fiesta De San José El pasado 19 de marzo El Papa Francisco Dio inicio Al año De la familia Año de gracia Para la iglesia Y para la sociedad Año que nos invita A acompañar A las familias Para que ellas Sean testimonio Del amor verdadero De ese amor Conyugal Que fue bendecido Desde su consagración Pidamosle al Señor Esa gracia Para ellos Para que sean Verdaderos Padres y madres De familia Al interior De ella Y puedan sus hijos Crecer en el amor Y la fe A Jesucristo Desde esta perspectiva La arquidiócesis De Manizales Y la Universidad Católica de Manizales Ha organizado Un ciclo De encuentro Llamado Hablemos De familia Que está fundamentado En la exhortación Amor y Leticia Esa exhortación Que el Papa Regaló a la iglesia Y especialmente A todas las familias Una exhortación Que nos invita A eso A acompañar A nuestras familias Estos encuentros Se realizarán Mensualmente Encuentros Que van a estar Acompañados Por expertos En familia Que darán respuesta A muchas inquietudes Que van a surgir Alrededor De este tema En especial Los invito A todos A participar A todos Para que se integren A través De nuestras redes sociales Las redes sociales De la arquidiócesis Y de la Universidad Católica de Manizales Que estarán disponibles Para que todos juntos Podamos Fortalecer Las familias nuestras Y podamos participar De este espacio Sean todos Bienvenidos Y que la gracia De Dios Y del Espíritu Acompañe A quienes están Orientando Este proceso Y a quienes Vamos a estar Ahí Al frente de él Sean todos Bienvenidos Un saludo Muy especial Para todos Y cada uno De nuestros Seguidores Este año Con tanta alegría Que estamos celebrando Este año De la familia Regalo Que Dios Que Dios Nos ha hecho Por medio Del Santo Padre Los estamos Invitando Para que Este círculo De conferencias Que vamos a tener Donde La Universidad Católica De Manizales Nos está Nos está Nos está prestando También este servicio Tan incondicional Y valioso Queremos Que los aprovechemos Al máximo Y de esta manera Podamos crecer En pareja En familia Y como sociedad Y como sociedad Que este año De la familia Con todas las actividades Que vamos a ir realizando Vamos Ir dándonos cuenta Y tomando conciencia De que Ese regalo Que Dios Ha hecho A cada uno De nosotros Maravilloso Después de la vida Se llama familia En la familia Podemos encontrar A Cristo Allí Cuando padece Con todos Sus sufrimientos Con todo Su dolor Y también En la resurrección Y en la gloria Dentro de las familias También encontramos Dificultades Dentro de las familias También encontramos Dolores Tristezas Pero también Encontramos La gloria Cuando somos capaces De perdonar De amarnos Cuando somos capaces De juntos Mirar Un proyecto De vida Que nos haga Crecer a todos Que este año La familia Sea muy bendecido Que este círculo De conferencias Que nos Van a Proporcionar Ayudados Por la Universidad Católica De Manizales A la cual Le agradecemos De nuevo Su generosidad Entonces Nos ayude A que Nos identifiquemos Dentro de ese regalo Que se llama familia Y todas las actividades Que alrededor De este año Se va a realizar Desde la pastoral Familiar De nuestra Arquidiócesis Y a nivel mundial También Porque el padre El papa Ha sido Muy generoso En estar mandando Documentos Y en estar Mandando videos Y estar muy pendiente De este año De la familia Entonces nos Haga mirar Hacia el horizonte Nos acompaña Una doctora Especialista En familia Quien nos Quien nos va A orientar Un poco Sobre el tema Cuando los hijos No llegan Cuando los matrimonios Quizás están esperando La llegada De un hijo Pero no ha sido Posible concebir Y ella ya nos va a dar Unas explicaciones Y unas orientaciones Muy importantes Para tener en cuenta En este caso Y para esto Le damos paso A Juan Guillermo Delgado Profesor de la UCM Quien nos orientará Este espacio Muchas gracias María de los Ángeles Claro que sí Estamos de aquí Con la doctora Catalina Trujillo Sobre todo Ante todo Pues ella es esposa Y madre Y también Es médica Especialista En medicina familiar Y es médica Consultora En naprotecnología Es de los pocos Médicos Que tenemos en Colombia Especialistas en naprotecnología Es una fortuna Enorme Enorme Tenerla aquí Con nosotros Y bueno Muy bienvenida Doctora Catalina Sabemos que nos ha hecho Un espacio En su agenda En una agenda Ocupada Porque está trabajando Desde la casa Teniendo consultas Y agradecemos mucho Su tiempo Y su generosidad Para recibirnos Y nos está recibiendo En su casa Entonces Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Guillermo Muchísimas gracias A la diócesis Por su invitación A María de los Ángeles Por estar acá Andrés Muchísimas gracias Pues para mí Es un honor Para mí es un honor Estar aquí Y poder compartir Con ustedes Lo que he recibido Como decía Juan Guillermo Médica Mi programa De medicina general Fue de la Universidad De Antioquia Médica especialista En medicina familiar De la Universidad La Sabana Médica especialista En bioética De la Universidad De la Sabana Y tuve el honor De estar con Doctor Hilgers En los Estados Unidos En Omaha En el año 2018 Recibiendo Sus conocimientos En Napro Tecnología Y este mismo año Estuve en la Ciudad de México Formándome Con un equipo Excelente De De toda Latinoamérica En En el programa De Modelo Crédito Entonces Soy médica Consultora En Napro Tecnología Y profesional En el cuidado De la fertilidad De Modelo Crédito Tenemos un equipo De personas Ya formadas Aquí en Colombia Tenemos Practitioners En Medellín Acá en Bogotá Y bueno Esperamos que Próximamente En Manizales Y Pues estamos Para servir Entonces Para mí es un honor Muchas gracias Por la invitación Y como decía María de Los Ángeles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Los hijos no llegan? Esa es una de las preguntas Que muchas parejas Se hacen al interior De sus hogares Que de pronto Creo que Como les digo yo No falta a veces El familiar O la persona cercana Que sale con una pregunta Que esa pregunta Que más que pregunta Es una Es una lanza En el corazón ¿Y qué pasa con los hijos? Y entonces Muchas de las personas Pues entre una risa Y otra Dicen Pues en esas estamos Y a veces Las personas No saben Lo que Lo que cada pareja Lleva en el corazón ¿No? Entonces Desde mi punto de vista También personal Esposa y mamá Y también Tuve problemas Para concebir Y me conecto Mucho con las parejas En el sentido De sentir En mi propia carne Lo que Lo que era Que uno quisiera Que llegaran Ni nos llegan Entonces Pues entender Desde la primera Parte De como todo Entender que esto Es una realidad Que cada vez Es más frecuente ¿No? Cada vez Es más frecuente Obviamente Las mujeres Posponemos El inicio De la fertilidad En el momento De la llegada De los hijos Obviamente Por cuestiones Laborales Por cuestiones Profesionales Y muchas veces Como me dicen Las pacientes Doctora Si yo hubiera Sabido Que esto Era tan difícil Hubiera arrancado Antes Hubiera empezado Este proceso Antes Pero pues Evidentemente Las cosas Pasan Pasan Con más Frecuencia De la que Nosotros Nos imaginamos Entonces De las personas Que nos escuchen Pues sí Esto es frecuente Es frecuente La infertilidad Es frecuente Los problemas Digamos Tener problemas Para concebir Se da Realmente Por muchas Causas Pueden ser Causas femeninas Causas masculinas Pero De las cosas Más difíciles A veces Es Encontrar Justamente La causa ¿No? Y eso es lo que Hace justo La naprotecnología Cuando Nosotros En modelo Crayton Es un método De reconocimiento De la fertilidad Basado en Moco cervical Armamos El mapa De la fertilidad De una mujer Identificamos Una gran cantidad De variables Que nos permiten Identificar Y dar un diagnóstico La mayoría De parejas Que llegan A mi consulta Llegan con un Diagnóstico De infertilidad De origen Desconocido Se dice Que hasta El 10% De las parejas Con infertilidad Pueden tener Infertilidad De origen Desconocido Yo considero Que a veces Son muchas Más Pero no porque Sea de origen Desconocido Sino porque Realmente Nos falta Buscar más Digamos Digamos que Desde muchas Perspectivas Se puede Hacer análisis Nosotros En el modelo Creighton Y con La napro Tecnología Buscamos la Causa real Yo le digo A las parejas Probablemente No te puedo asegurar Que quedes Embarazada Pero si lo que Si te voy a asegurar Es que tenemos Un diagnóstico En medicinas Es la primera Base del tratamiento Saber cuál Es el diagnóstico Si yo no tengo Diagnóstico Pues no sé Qué voy a tratar Entonces Entender Desde la realidad De la frecuencia De que Yo creo Que al interior De las familias Tenemos que ser Muy prudentes Con esa pregunta Porque realmente Duele En muchas parejas Se maneja De una manera Muy Como Como Muy Silenciosa El camino Tortuoso De lograr Un embarazo Y sin saber Por qué Entonces Pues lo primero Que yo creo Que llegar A las familias Es Seamos muy prudentes Seamos muy prudentes Con esas preguntas Para poder acompañar Para poder Para poder Querer A ese A ese A ese familiar A ese ser querido Y acompañarlo Un poco En ese proceso ¿No es cierto? Una de las cosas Que vale mucho La pena Es También para las mujeres Cómo cuidamos Nuestra fertilidad A veces A veces Nos llega Simplemente La idea De que nuestra Fertilidad Es un botón Es un botón Que yo prendo Y apago Cuando quiera Yo ahorita En este momento Tengo la posibilidad De atender Parejas Mujeres Por ejemplo Que en este momento Ni siquiera Tienen novio Ni están pensando En casar Pero mujeres Pero mujeres Que ya se plantean La posibilidad De cuidar Su fertilidad ¿Sí? De conocer Cómo funciona Su fertilidad Sin considerar Esto un método Ni para evitar Un embarazo Ni para lograr Un embarazo Porque pues Están en el momento De su vida Donde están estudiando En la universidad Donde están Recién graduadas Y justo entonces Tenemos que Arranquemos por pensar En cómo cuidamos Nuestra fertilidad ¿Sí? Desde las que tenemos Hijas Yo tengo dos hijas Tengo a María José Que tiene 12 años Y tengo a Cecilia Que tiene 6 años Y claro Cuando las mamás Nos enfrentamos A la realidad De que nuestras hijas Empiezan a crecer Pues tenemos que pensar Cómo vamos a cuidar A esa adolescente Porque tenemos Una reserva oárica Y esa reserva oárica Depende de que yo Cómo me la gaste Pues va a servir Para mi vida reproductiva O va a servir Para lo que soy Que es que soy mujer Las mujeres somos Somos estrógenos ¿Sí? Los estrógenos Nos hacen mujeres Entonces dependiendo De cómo esté Ese funcionamiento Obárico Finalmente Tendremos Tendremos Salud de nuestro hueso Salud cardiovascular Bueno Estamos hablando De un montón de aspectos Que 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 vale la pena Como siempre Tener en cuenta Entonces Primero desde la prevención Cómo cuido mi fertilidad Cómo conozco mi fertilidad Cómo las parejas Que Entran en proceso De preparación Para el matrimonio Pues no simplemente Pensamos en Cómo no quedar embarazado No, oye Cómo cuidas tu fertilidad Para el momento En el que la pareja En ese proceso De discernimiento Entienda que es el momento De la llegada De los hijos Entonces Cómo cuido mi fertilidad Cómo cuido la fertilidad De mi esposa En el caso Por ejemplo De los varones Cuando Cuando procuramos Que estemos bien De hacer ejercicio De mantener un peso saludable De conocer su cuerpo Del impacto Por ejemplo Que decisiones En otro momento De la vida Se hayan tomado Ese impacto Puede tener decisiones A futuro No sé Entonces No veamos la fertilidad Como un switch Que se prende y apaga Realmente hace parte De lo que soy Y a medida que yo Conozco mi fertilidad Independientemente Del momento En el que yo esté De mi vida Pues hace que Sea mucho más dueña De mí misma Pueda llevar mucho más El control De lo que está pasando En mi cuerpo Y en su momento Poder llegar Donde un médico Y decirle Mira Siento que mi cuerpo No está bien ¿Sí? Entonces Bueno Por ese lado No sé si de pronto Hay alguna pregunta Ustedes saben que Es bienvenida Son bienvenidas Las preguntas Estoy para servirles Pues acá tenemos Algunas ideas Algunas ideas Para compartir con ustedes ¿Qué me dices? Juan Guillermo De pronto Me gustaría preguntar Pensando en las personas Que nos escuchan ¿Qué entendemos Por infertilidad? ¿Y cuándo hablamos De un problema de infertilidad? De pronto Una pareja Después de dos meses Piensa que es infértil Y de pronto no O de pronto Una pareja Lleva así Realmente Varios años Buscando Y luego Y luego resulta Que no se ha dado cuenta Que tiene un problema O también he escuchado Algún caso He escuchado Algunas amartalenas Otra que es Como una de las grandes Profesionales también aquí En Cuidado de la Fertilidad Parejas que Que pensaban Que tenían un problema De fertilidad Y van incluso A algunos tratamientos Y resulta que no Que simplemente Era que no conocían Un poquito Cómo funciona El ciclo femenino ¿No? Porque entonces Para entender Exactamente Este concepto Bueno Cuando hablamos Que una pareja Tiene problema De fertilidad Digamos Esa definición Justamente Tocquecitas a Marta Elena Soto Que es Digamos La primera Practitioner De modelo Crédito En Colombia Es una mujer Que contamos Con la gracia De tenerla Aquí en Bogotá Claro A nivel internacional Cuando Cuando no sabemos O partimos De la base De una mujer Que su único patrón Para conocer Qué pasa con su fertilidad Es el día De su llegada De menstruación Pues digamos Que la definición Es un año ¿Sí? Una pareja Sin uso de métodos Anticonceptivos Ni ningún tipo De Digamos De herramienta Para evitar un embarazo Que tenga relaciones sexuales A libre demanda Pero libre demanda Puede ser Una vez al mes Puede ser Una vez a la semana Puede ser ¿Sí? Eso es una dinámica Que cada pareja lleva Según diferentes aspectos Pero entonces Un año ¿Sí? La idea es Búsqueda de embarazo Después de un año Sin embargo Nosotros En modelo Como lo dices Pues nosotros Cuestionamos mucho Digamos Esa definición ¿Sí? Para nosotros Por ejemplo Hablamos de seis meses Si una persona Ya está graficando Con modelo Crayton Donde se conoce Con tanta precisión La ventana fértil Pues si tenemos Seis meses De búsqueda activa O sea Teniendo Intimidad conyugal Las fechas Que son reconocidas Como fértiles Sin lograr el embarazo Con seis meses Ya tenemos Entonces Un punto de partida Para considerar Que hay un problema Para concebir Pero como decías Muchas veces Las parejas Simplemente Consideran Que toca Buscar el embarazo El día 14 del ciclo Y resulta Que menos del 30% De las mujeres Obulan el día 14 Entonces Pues ahí Ya le estoy atinando A la fecha Que no es Entonces Evidentemente Les cuento un caso Tengo una ginecóloga Que conoció Modelo Crayton Y ella decía Con razón Cuando yo Siendo ginecóloga Cuando quise Buscar mis hijos Se guiaba por moco De una manera Un poco instintiva Y Ella sabía Que no ovulaba El día 14 Cuando empezó A graficar Se daba cuenta Que ovulaba El día 30 Y ella tenía Ciclos largos Entonces Para nosotros No existen Los ciclos irregulares Existen ciclos largos Y es porque Es una mujer Que tiene unos turnos Y tiene Tras noche Muchas veces a la semana Tiene una dinámica De vida muy intensa Y entonces Su ovulación Es el día 30 Entonces Ella cuando logró Buscar a sus hijos Pues Digamos que efectivamente No fue el día 14 Doctora ¿Qué tan frecuentes Usted hablaba ahorita De los problemas de fertilidad? ¿Qué tan frecuentes Son los problemas de fertilidad? Si pusiéramos Un porcentaje ¿Cuántas parejas Suelen tener dificultades Para concebir? Mira Pues con decirte Que ya bajamos Tanto la tasa de natalidad Hasta 2.1 hijos Por mujer Partiendo de esa base Sabemos que muchas mujeres No están Muchas parejas No están pudiendo Quedar embarazadas Ya sea porque Efectivamente usan Algún método Anticonceptivo O porque efectivamente No lo logran ¿Sí? Tasas de infertilidad Es bastante difícil Lograrlas Digamos como Tener un porcentaje Sabemos que Hasta el 30% De las parejas Pueden tener infertilidad ¿Sí? Muchas mujeres A lo largo de su vida reproductiva Pueden tener abortos espontáneos Y ni siquiera Digamos Percibirlo Se puede decir Que hasta El 40% De las mujeres Pueden tener 1, 2 o 3 Abortos espontáneos A lo largo de su vida reproductiva Sin que Ellas lo perciban Simplemente Como que Tuve un ciclo largo Nunca me hizo Una prueba de embarazo Después me llegó Me llegó Tuve un sangrado Muy abundante Y nada pasó Y resulta que Probablemente estaba embarazada Y tuvo una pérdida temprana ¿Sí? O sea Lo que podemos decir En nuestro Digamos En nuestro medio Es que sí Evidentemente Cada vez más Frecuentemente Tenemos parejas Con problemas de fertilidad Bueno Doctora Y podríamos Saber ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas Más frecuentes de infertilidad? Pero sobre todo ¿Cuáles son las causas Que están Generando un aumento De infertilidad? ¿No? Parece que tenemos Menos fertilidad ahora Que hace 30, 40, 50 años Dejando de lado Pues el uso de anticonceptivos ¿No? Que efectivamente Han tenido un boom En la última mitad Del siglo XX ¿No? Entiendo Sí Mira por ejemplo Causas Digamos De las principales causas De infertilidad Tenemos la endometriosis Tenemos el síndrome De ovario poliquístico En eso que ya Todos son bastante amigas Normalmente El síndrome de ovario poliquístico También se puede acompañar En muchos casos De endometriosis Para nosotros En la naprotecnología Con los protocolos Que nosotros tenemos Que son protocolos Muy precisos Como les digo El de las parejas Cuando una pareja Tiene solo Su fecha de última regla Como el patrón Para reconocer un poco Y conocer un poco Su fertilidad Es como cuando tenemos Una visión En una dimensión O sea Tenemos un papel plan Cuando tenemos Una gráfica Como un modelo Crayton O digamos Hasta en algún momento En muchas parejas Por ejemplo Que más parejas Que utilizan Método sintotérmico Con método sintotérmico Al ser un método De reconocimiento De la fertilidad También nos da Nos da patrones Donde podemos identificar Elementos importantes Y por eso Pues finalmente A lo largo de la historia El método sintotérmico Ha sido uno De los métodos Más estudiados ¿Sí? Con una tasa De efectividad Para evitar un embarazo Del 99.6% ¿Sí? O sea Tenemos una tasa En uno de los estudios Más bonitos Que desarrolló Perla Frank En el 2007 Un estudio prospectivo Muy bonito De tasa de efectividad Del método sintotérmico Sacó una tasa De efectividad Del 99.4% Una tasa De falla Del 0.4% Entonces Evidentemente El método sintotérmico Nos da unas herramientas Muy buenas Para identificar En muchas mujeres Algunos patrones Que podemos ver De alteraciones En su fertilidad Con modelo crédito Obviamente Somos más estandarizados Podemos tener Digamos Ser mucho más precisos En algunas herramientas Que tenemos nosotros En el modelo Entonces Como les digo Con una herramienta Como esta Ya tenemos En dos dimensiones Ya tengo dos dimensiones Para identificar Qué es lo que está pasando Y con la nafrotecnología Con los estudios Que hacemos De nafrotecnología Tenemos una visión En 3D Cuando yo Hago Todo el perfil Hormonal Cuando hacemos Todos los estudios De nafro En una mujer Tengo una visión En tres dimensiones Entonces Ahí podemos Identificar Fallos de implantación Que son Una de las causas Más frecuentes De infertilidad Mujeres dicen Es que yo ovulo Yo me hago TES de ovulación Salen positivos Yo estoy ovulando Estoy menstruando Cada mes Puedes estar ovulando Pero si tienes Un déficit de progesterona Pues la progesterona Es la que le da El soporte A la capa interna Del útero Que se llama El endometrio Que es como un colchón Es el colchón Que las mujeres Preparamos cada mes Para la llegada De la implantación Del embrión Si yo tengo Un colchón Que no es un colchón Lo suficientemente Estructurado Pues ese bebé Llega Se implanta Pero como les digo Ya a las pacientes No queda pegado Con pega loca Sino pegado Con pega stick Entonces ese bebé Queda pegado Con pega stick Y finalmente No puede nutrirse Como necesita Para el desarrollo Vital de ese embarazo Entonces Para nosotros Es muy importante Identificar fallos De implantación Que es una de las causas Más frecuentes De abortos tempranos O una de las causas Más frecuentes De infertilidad ¿No? Como te decía Muchas parejas Están teniendo abortos Espontáneos Sin que lo Sin siquiera Que lo identifiquen O también tenemos Fallas de ovulación ¿Sí? Entonces mujeres Que tienen déficit En ovulación Por síndrome De ovario poliquístico Entonces claro Tengo un montón De folículos Que están compitiendo Entre ellos Pero finalmente Ninguno Se hace un folículo Dominante Que genera Una buena ovulación Tenemos mujeres Que pueden tener Por su endometriosis También problemas De ovulación Con más frecuencia Nos llegan mujeres Con lo que llamamos nosotros Una falla ovárica temprana Mujeres a los 35 años Y con falla ovárica temprana ¿Sí? O sea ya unos ovarios En premenopausia O en menopausia ¿Sí? Por muchas causas ¿No? Entonces nosotros En la NAPRO Pues logramos eso Logramos una identificación De oye Es que no estás ovulando Yo he tenido varias parejas Donde mi doctora Ya he pasado por dos Fertilizaciones EAS Y dos fertilizaciones In vitro Y no me embarazo Pero a mí me llega La regla cada mes Vamos a hacer estudios Evidentemente No he estado ovulando Entonces claro Quedamos todos Un poco sorprendidos Con la NAPRO Podemos hacer Algunas Digamos Algunos manejos Cooperativos Con el ciclo Porque esa es la clave De la NAPRO Tecnología Nosotros somos Cooperativos Con el ciclo Yo no voy en contra Del ciclo Yo no voy a suplir Absolutamente nada En el ciclo Vamos es ayudar Vamos es ayudar A que tengas Buenas ovulaciones A que tengas Una verdadera Y buena ventana De implantación ¿Sí? Para que justamente El embarazo Se dé De manera exitosa Porque no es solamente Tener un positivo ¿Sí? Una prueba de embarazo Positiva Y todos saltamos Pero un mes después Dos meses después Lo mismo que no te deja Embarazarte Pues no permite Que ese embarazo Llegué a término Si no hacemos un tratamiento Acorde Y dirigido A la causa De por qué no te estás Embarazando Pues evidentemente Nos exponemos también A una pérdida ¿No es cierto? Doctora ¿Cómo afecta A la dinámica de pareja A la dinámica familiar Que se encuentran Esos problemas de fertilidad De pronto De pronto genera De pronto más estrés? No sé ¿Usted ya pudo acompañar Varios casos? Varios Varias parejas Sí, mira Porque yo les decía De embarazo Nace el embarazo Y como pasa En esta ciudad En esta aldea global En este globalismo Donde los adolescentes Terminan el colegio A los 15 años Y días después Mamá Me gané una beca Para estudiar En Australia Me voy para Australia Y a los 15 años Se te fue el hijo El hijo por el que tanto luchaste Y se fue al otro lado Del planeta Quedaste con tu pareja Entonces ¿Qué pasó? Pues la idea Es que nos preparemos ¿Sí? Hablando También con Andrés Hablando del tema De pastoral familiar Cómo Cómo en esa preparación Para el matrimonio Las parejas Tienen que entender esto Lo primero es la pareja Y eso nos lo recordó Juan Pablo II Los fines del matrimonio El primero Es la pareja El segundo fin Es la prole Entonces Para nosotros en NAPRO Lo primero es la pareja ¿Por qué? Así como tú lo dices Esa frustración De pronto La sociedad El mundo Muchas cosas Te han dicho Tú Te casas Estás unos dos añitos Tranquilos Sin hijos Pero entonces Vamos a comprar la casa Vamos a hacer tal proyecto Y empezamos a espaciar Un poco más Y terminamos dilatando Y ya a los 35 Ya me cogió el afán Y a los 30 Me cogió el afán Y ya llevo 3, 4 años Buscando embarazo y nada Y cómo la pareja Se desgasta Primero Porque a veces No hablamos del tema Tiene demasiada frustración Empezamos a hacer la tarea Lo primero que yo les digo A mis pacientes Es prohibido hacer la tarea Ustedes tienen que amarse Porque los hijos Son fruto del amor De los esposos O sea Ni el esposo es Y perdón que lo diga Un poco fuerte Pero el esposo No es un semental ¿Sí? Yo les digo Yo les digo A las parejas Tu marido no es un semental Y tú no eres Una máquina para tener Ustedes son esposos Y como esposos Tienen que amarse Y del amor de los esposos Y los hijos Son fruto De los esposos Entonces primero Amarse mucho Asumir esto Como un reto Como algo Que hace parte De la misión Que tiene la pareja En el plan de Dios Y por eso En eso el catecismo Nos recuerda Tan bonito Como los esposos Tienen un proceso De discernimiento Del plan de Dios En ellos Entonces ¿Cuántos hijos quieres? ¿Cómo los quieres? ¿Cómo es la planeación De ese edificio Que tú vas a construir? ¿Y lo vas a construir Sobre arena O lo vas a construir Sobre roca? A veces pudo haber Construido sobre roca Y haber hecho Un solo piso Cuando resulta Que esta construcción Estaba para 10 pisos Y solo ya después Cuando ya seamos Llamados al final de la vida Y evaluados en el amor Nos digan Dios tenía una misión Para ustedes De un edificio Mucho más grande Y de pronto Nos dio miedo Muchas cosas Y o no se pudo ¿No? Como lo estamos viendo ahora Y bueno Entonces a medida Que la pareja En ese proceso De discernimiento De no preguntarle A Dios ¿Por qué? Porque no vale la pena Pues ese por qué Dejenlo a nosotros Los médicos Nosotros nos encargamos De ese por qué A Dios hay que preguntarle ¿Para qué? ¿Sí? Y ahí es cuando Las parejas Se encuentran Por ejemplo En sí mismos La oportunidad de crecer Y cómo también Darse a los demás ¿No? A la comunidad A la sociedad A su familia A otras parejas Y encontramos Esa misión ¿No? Pero siempre basados En la pareja Porque de nada No sirve La tasa Por ejemplo De divorcios Después de De pronto De un proceso De técnicas De reproducción asistida La tasa de divorcios Es muy alta Porque cuál es el fin Si el fin era el embarazo Entonces pues quedamos embarazados Y ya llegué al fin Ya tú tienes tu bebé Yo tengo el mío Entre comillas Tenemos cada uno Cumplió con el cheque De tener un hijo Y cuál es Cuál es nuestro proyecto A seguir Pues no Tenemos es que trabajar En nosotros Porque los hijos se van Los hijos son prestados En cualquier momento De la vida Pues deciden irse Para el otro lado Del planeta O se casan O si encuentran Por ejemplo Su vocación A la vida religiosa O lo que Dios quiera De ellos Finalmente tú te vas a sacar De esto en tu post Pues sí doctora Ahora algún factor Ambiental El agua El aire No sé Que también esté afectando La fertilidad Ahorita que somos cada vez Más sensibles Y más conscientes De las relaciones Que hay entre el ambiente El clima Y la salud humana También No sé si se ha explorado Este La relación que hay Entre Entre Como la salud Del ambiente Y la fertilidad Sí Mira que Es un tema Es un tema De nunca acabar Lo que llamamos Los disruptores endocrinos Es Esos son los disruptores Esos son Esas moléculas En muchas Digamos En muchas posibilidades Pueden ser tóxicos Hay un elemento Que se pasa Muy desapercibido Y que vale la pena Comentarlo Para las personas Todos aquellos Que tenemos Hoyas de teflón En la casa Entonces uno tiene Teflón A la empleada O a alguien Se le ocurre No meterle El utensilio De plástico Sino la cuchara O cualquier cosa Que sea de metal Y se va rompiendo Se va rompiendo Ese teflón Y resulta Que el teflón Es pegado Con un químico Que cuando el teflón Se rompe Este químico Es un Gran disruptor Endocrino Entonces Un mensaje Para todas las personas Que quieren cuidar Su fertilidad Si tú tienes Sartenes En tu casa Que estén medio rotos Ni siquiera los regales Bótalos O sea No sirven Para nada Sirven de pronto Para colocar una matera O para alguna decoración O para pintarlos Pero por favor No para cocinar ¿Sí? Otro de los disruptores Endocrinos Más grandes Es el azúcar ¿Por qué? Muchas mujeres Se suben de peso El aumentar el peso Impacta directamente En la salud ovárica Entonces En la gran mayoría De mujeres Con triunfone De ovario poliquístico Y obesidad Su primer tratamiento Es bajar de peso Empiezan a bajar de peso Se logra el equilibrio De las hormonas ováricas Y el ovario arranca solito Entonces El consumo de azúcar ¿Sí? Y hay otra gran cantidad De preservantes Por ejemplo Intensificadores de sabores Es una de las cosas Que más promovemos En las mujeres Es cuida tu dieta Todas aquellas cosas Que tienen vencimiento A dos años Tres años Tú dices Eso no es gratis ¿Sí? Cuando tú ves Un empaque De papitas O de cualquier Alimento que venga Empacado Y tiene un vencimiento De tres años Recuerda Eso no es gratis Y tú lo pagas Con tu salud Entonces Pues realmente Los disruptores endocrinos Hay muchísimos Pero creo que Dándote un poco Esos puntos de partida Pues vale la pena Vale la pena Conocerlos Vale la pena Identificarlos Para muchas mujeres Que puedan estar Queriendo cuidar Su fertilidad Yo les recomiendo más Por ejemplo El uso de De sartenes De acero quirúrgico Una herramienta Que a veces Ayuda en casa Y cuidar mucho Por ejemplo La comida Los conservantes Con la comida Enlatada Las salsas O sea Exacto Digamos El hecho de que Estos alimentos Sean muy ricos ¿Sí? Muy ricos Eso no es gratis Y una fecha De vencimiento Larga Tampoco es gratis Ok Doctora Ya que hemos Empezado a hablar De las pistas De los tips De lo que puede hacer Una pareja Para buscar Un embarazo Bueno ¿Qué sugerencias Le daría a una pareja Que llevaba de pronto Seis meses Un año Buscando un embarazo Y no lo ha conseguido Y de pronto No sabe Qué hacer A quién acudir ¿Qué sugerencias Le daríamos? Sí Yo pienso que Lo primero es Paz Mucha oración Entender Qué es lo que Dios Quiere de esto Porque nos aceleramos Nos estresamos Y lo primero Que necesitamos Es paz ¿Sí? Acudir Acudir a una persona Que te permita Acompañarte ¿Sí? Su médico De cabecera Buscar Buscar en su médico Respuestas ¿Sí? Vale mucho la pena Para las mujeres Que Que quieran Digamos Y que vean Porque ya tienen Un diagnóstico previo Porque dicen Efectivamente No ha pasado un año Sino que ha pasado Tres, cuatro Utilizar un método De reconocimiento De la fertilidad ¿Sí? Que nos permita Hacer un mapa De tu fertilidad Obviamente El más preciso Es modelo Crayton Y para poder hacer Una protecnología Nosotros necesitamos Modelo Crayton Porque es el mapa ¿Sí? Pero evidentemente El que utilices Un método De reconocimiento De la fertilidad Que no es una app ¿Sí? Las apps Son muy bonitas Pero Las apps Realmente Realmente Lo que tienen Son algoritmos Basados en Método del ritmo ¿Sí? Entonces realmente Y muchas dicen Pero es que es súper Súper precisa Yo sí Es que el método Del ritmo Es preciso Quien lo creyera Pero sí Desarrollado por Ojinu y Naus En el año 1920 O sea estamos cumpliendo Cien años De la creación Del método Del ritmo Pero Pero realmente Es que funciona Pero es poco precisa ¿Sí? Y sobre todo Cuando hay alteraciones Pues ahí Este tipo de herramientas No nos ayudan tanto Entonces Utilizar un método De reconocimiento De la fertilidad Que me permita Hacer un mapa De mi fertilidad O sea es que en medicina No podemos Tratar algo Que no sabemos O sea yo no puedo Simplemente suplir Procesos Porque sí Si un niño No come Entonces le meto Una sonda En la azogáspica Y le meto La comida Por una sonda ¿A quién se nos Ocurre eso? Si el niño No come Preguntemos ¿Por qué no come? Y puede ser O porque Se llenó de dulces La noche anterior Y tiene dolor Y tiene dolor O porque tiene Una apendicitis Y no resuelvo Nada con meterle La sopa Por una sonda A la azogáspica ¿Sí? La idea no es Suplir procesos La idea es conocer Salir de esa incertidumbre De qué es lo que está pasando Y mientras más pronto Y mientras más pronto lo hagan mejor Porque evidentemente El tiempo en fertilidad Es oro Las mujeres después de los 35 Y recuerdo muchísimo Que me lo decía Mi profesor en medicina Hace muchos años Cuando estaba en pregrado Y nos decía Nos decía A las estudiantes En ese momento Nos decía Las mujeres después de los 30 Están en su momento En su mejor momento de vida A nivel personal A nivel profesional Pero la fertilidad es otra cosa La fertilidad después de los 35 No es la misma Claro Muchas de nuestras abuelas Tuvieron hijos hasta los 40 45 Muchas mujeres ahora Están teniendo hijos a esa edad Sí Pero no es lo mismo ¿Sí? Entonces claro El tiempo El tiempo en fertilidad es oro Entonces Yo les Digamos que uno de los primeros tips Es no esperes mucho tiempo A medida que tú En tu corazón Conectada contigo misma Te das cuenta Que algo no está bien Lo primero Es ir a buscar ayuda Es ir a buscar la respuesta Claro Obviamente tu médico Probablemente hará Unos exámenes generales Miraremos patologías tiroideas Buscaremos algunas otras causas Adicionales Y una vez descartadas estas Pues podemos buscar más En el siglo XXI La infertilidad de origen Desconocido Yo pienso que es un diagnóstico Del cual no deberíamos recibir No deberíamos aceptar Porque estamos en el siglo XXI Ya les digo Si ya tenemos fotos de Marte ¿Por qué no vamos a saber tú Por qué no quedas embarazada? O sea, tenemos la tecnología Tenemos la ciencia Para saber realmente Qué es lo que está pasando Entonces no tengamos miedo A buscar Que evidentemente Cuando ya tenemos un diagnóstico Pues tenemos una respuesta Y en ese sentido Pues bueno Quienes estamos En toda esta La NAPRO Pues podemos ofrecer Respuestas Y podemos ofrecer tratamiento Bueno, doctora Que quiere conocer un poquito más Del cinto térmico O que quiere conocer más Disponible Sí Excelente Digamos que bueno En Manizales No contamos con profesionales Modelo Creighton Pero sí tenemos en Medellín Y aquí en Bogotá Y pues esos son beneficios De la pandemia Ya casi todos estamos online Entonces Con todo el gusto Creo que de pronto En la bio de este De este video Podemos colocar mi link De Doctoralia Donde pueden acceder rápidamente A una cita En donde estén Porque lo hacemos Por videollamada Aquí tengo la posibilidad De contar con dos ginecólogos Que también son NAPRO Que trabajan conmigo Y bueno Estamos todos en un equipo De trabajo Donde estamos Digamos siempre Como muy de la mano Para lo mejor De nuestras pacientes Entonces Y tenemos otras Practitioners Vamos a Sacar próximamente La página De nuestra Esfera Fertility Care Que es el centro En Colombia De modelo Creighton Donde estará toda la página Y donde está el acceso A todos los médicos consultores A todos los Profesionales En el cuidado De la fertilidad Que como te decía Bueno Pues por ahora estamos En Medellín y Bogotá Pero próximamente En Manizales Y bueno En Bucaramanga Hay muchas personas Que también están Muy interesadas En conocer más Del modelo Próximamente Tendremos Una jornada De educación En México En México Donde se van A formar De la doctoraria Pueden comunicarse Conmigo Ahorita Les contacto También El contacto De la secretaria Y pues estamos Para servirles En donde estén Ahorita tengo parejas De Estados Unidos Tengo una pareja En Inglaterra Tengo gente De todo Colombia Esas son las bondades De la tecnología Claro que sí Y esperamos Que personas Que se interesan Por el cuidado De la fertilidad Por este tema Tan bello Y tan poco conocido Digamos Se animen Se animen A seguir formándose Doctora Catalina En la actualidad Como que hay Mucha oferta De tratamientos De métodos Para parejas Que quieren tener hijos Y algunas Pues generan preguntas Que hay inquietudes Dudas Reservas ¿Qué elementos éticos Debería una pareja Tener en cuenta Al momento De buscar un tratamiento Para acompañarse En esa búsqueda De un embarazo ¿No? Sí Mira Te agradezco mucho Porque esa es una Esa es una pregunta clave Porque claro Si tú buscas en Google Encuentras Una gran cantidad De ofertas ¿No? Y desde Te dicen Aquí Dios Trabaja con nosotros Y estamos En las manos de Dios Pero tú vas a ver Al final Y resulta Que nosotros somos Dios Porque soy yo El que creo la vida En un laboratorio O sea Ellos son Dios Entonces Un poquito Sí Un poquito Y además Es una anécdota real De un colega Bioticista Que trabajaba En una clínica De fertilidad Y él mismo lo decía Es en serio Uno se cree Dios Uno se siente Dios Cuando te estás creando Un ser humano En un laboratorio Tú estás siendo Dios Entonces Bueno Lo primero es Si te dan un diagnóstico Y te dan un tratamiento A ese diagnóstico Cree Pero si tu diagnóstico Es infertilidad De origen desconocido ¿Cómo me pueden estar Dando un tratamiento Cuando ni siquiera saben Que diagnóstico tengo? Ah es que tengo Una endometriosis Ok Te están dando Tratamiento Para la endometriosis No Me ofrecieron Un in vitro Ok El in vitro Es el tratamiento Para la endometriosis No Entonces Ese es un concepto Ético Fundamental Yo tengo primero Un diagnóstico Y doy un tratamiento Dirigido Si no doy un tratamiento Dirigido al diagnóstico No estoy haciendo Un tratamiento Para eso Hay que estudiar Y no tener miedo A preguntar Si Cuando en las clínicas De fertilización De fertilización asistida Proponen Algunos Algunos tratamientos No hay que tener miedo A preguntar Primero preguntar El costo Desde el punto de vista Económico Y desde el punto de vista Humano Y en salud ¿Por qué? Porque Cuando yo simplemente Suplo un proceso Entonces Voy a darte unos Unos medicamentos Que van a estimular Tu ovulación Entonces no vas a ovular Una vez Sino que necesito sacar 10, 20 óvulos Ahí ya entendemos Que las cosas No son tan naturales Ok Vamos a reservar Esos óvulos ¿Y dónde los vas a reservar? ¿Cómo me vas a asegurar Que los 10 óvulos Que tú me vas a Que tú vas a obtener De mi ovario ¿Cómo los vas a utilizar? Como cuando yo le paso Mi tarjeta de crédito A alguien O sea ¿Qué vas a hacer Con esa tarjeta de crédito? ¿Sí? Esa es una pregunta Que yo le hago A muchas parejas Que han llegado A mi consulta Y la pregunta es como Y la respuesta es como Ay doctora Yo no sé A mí me sacaron 10 óvulos Pero ¿Sí? La otra pregunta es Bueno Entonces van a crear Unos embriones ¿Cómo así que crear Unos embriones? Esos son hijos tuyos Son tus hijos Y cuando ellos dicen Que algunos embriones Llegan Digamos Evolucionan Adecuadamente Para proceder A la implantación Y algunos no ¿Qué pasó con esos embriones? Son tus hijos Y en la implantación De los embriones Entonces algunos se implantan Otros quedan congelados O sea Son tus hijos Que están congelados Y manejar ese duelo Es difícil Manejar ese duelo Es difícil Y más cuando Por ejemplo En Europa Hace muchos años O sea Pues estoy hablando Del año 2008 Más o menos En el año 2007 Ya estaba generando Alertas Por una sobrepulación De embriones congelados O sea Tenemos unos embriones Que están congelados Que sus progenitores Pues ya no No están interesados Pero tampoco Pagan el bodegaje Pero tampoco Los donan Y entonces Ya más o menos Pidiendo un poco De ayuda A las clínicas A los entes Gubernamentales Para que les autoricen Utilizar Esas células Embrionarias Que realmente Son embriones Y que realmente Son seres humanos Para investigación Entonces Pues quedan tus hijos Congelados Y de pronto Por alguna razón Se rompe el matrimonio Algo pasa Y después Se empiezan a preguntar Bueno ¿Y qué hacemos con sus hijos? Y son tus hijos Aunque tú no los veas Aunque tú No estés Digamos Teniendo el abrazo De ese hijo Ese hijo está congelado Congelado por ti Porque fue tu decisión Que estuviera congelado Entonces Cuando vemos Un poco La dinámica De esto Ya nos damos cuenta Que no es tan fácil Como yo voy a la clínica Y pasado mañana Estoy embarazada Sino que Es un proceso Es un proceso Donde realmente Las personas Tienen derecho A conocer Cuál es El O sea Los pormenores Y los detalles De ese proceso De cómo realmente Vamos a ir No de manera Cooperativa Con el ciclo Sino que vamos a ir En contra del ciclo Voy a ir Con toda una Con todo un arsenal Hormonal Para lo que yo quiero Que son un montón De óvulos Y poder hacer Una estimulación Ovárica Para poder tener Esos óvulos Congelados Generar Cuantos embriones Yo pueda generar Y las transferencias Que el cliente Esté dispuesto A pagar Entonces Y cómo después De esas transferencias Pues digamos Que si se logra El embarazo No se logra El embarazo Después de esa Venta de esperanza Cómo queda el corazón Es lo que nosotros En la NAPRO Recibimos todos los días Familias que se han hecho Uno, dos, tres, cuatro Procesos De fertilización asistida Y entonces Pues queda un poco El corazón Como me decía Una pareja No solamente Quedamos quebrados Económicamente Sino emocionalmente Entonces ¿Cuál es el costo Que estás dispuesto A pagar? ¿Sí? ¿Cuál es el costo Que estás dispuesto A pagar? Realmente para nosotros En la NAPRO Lo más importante Es la pareja No solamente el hijo Y lo más importante Es la fertilidad Que la fertilidad No es solamente La capacidad de concebir Sino la fertilidad Es mi poder Dar vida En mi pareja En mi matrimonio Y en otros ¿Sí? O sea Como cada uno De nosotros Hacemos parte De una comunidad Y podemos apoyarnos En comunidad Entonces Imagina que yo Conozco mi fertilidad Conozco si tengo Alguna alteración Puedo corregirla Puedo hacer crecer Esa fertilidad En mi matrimonio Logrando los hijos O Ay sí De verdad Teniendo los hijos Que Dios nos mande Sea uno o dos O ninguno ¿Sí? Y tiene uno La paz en el corazón De que en serio Tuve los hijos Que Dios me mandó Que no utilizamos Esa frase De manera despectiva Como se utilizan En algunas culturas Que nos mandan A tener todos los hijos Que Dios nos mande Como si fuéramos conejos Y resulta que ya Culturalmente Eso no se vive Pero cuando en serio Yo me empodero De mi fertilidad En serio Voy a tener los hijos Que Dios me mande Sean uno Dos Tres O sea ninguno Porque voy a entender Es que ese es el plan De Dios para mí Y sobre todo Voy a conocer Mi cuerpo Voy a cuidar Esa fertilidad Como el poder De ser mujer Y ahí impacta Absolutamente todo El riesgo cardiovascular El riesgo De tener un infarto El riesgo De que me dio osteoporosis El riesgo De que me dio Un cáncer de mama Porque realmente Conozco mi fertilidad Y sé para dónde van Mis hormonas Por ejemplo ¿Sí? Entonces Éticamente Hay muchas preguntas Muchas preguntas Pero Yo creo que para las parejas Lo más importante Es dar esperanza Dar esperanza Que esa no es La única opción Es una opción Que tiene altos costos Económicos Y emocionales Que efectivamente En la NAPRO Se dan el 10% De sus costos O sea realmente La NAPRO Comparativamente Es muchísimo más Económica Y que trae Muchísimos mayores beneficios Sobre todo Para la pareja Como te decía Porque para nosotros Lo primero es la pareja El hijo es fruto Del amor de los esposos Cuando entro En ciclo de búsqueda Con mis parejas Yo les digo simplemente Que viva el amor Y el amor se da En todo Desde que te levantas Hasta que te acuestas El día que finalmente tienes Tu intimidad conyugal Como el día que no la tienes Y que viva el amor Porque el amor El amor es lo que realmente Hace que nosotros Seamos fértiles ¿No? Doctora Catarina Ya una última pregunta Para terminar Por las cuestiones De tiempo Que tenemos Para el programa ¿Qué consejo Que le diría A esas parejas Que ya digamos Hicieron su proceso De reconocimiento De fertilidad Que no No pudieron tener el hijo Y que ya Digamos que ya En cierto sentido Han perdido La posibilidad O la esperanza Incluso De tener Un hijo ¿No? Sí Mira que ese proceso Ese proceso Ya lo he tenido Con algunas parejas De hecho En este momento Tengo una pareja Muy cercana Y fue un proceso Muy bonito Porque evidentemente Es aceptarme Tal y como soy A medida que yo Me acepto Me conozco Me quiero Sé que Dios me ama Sé que Dios Tiene una misión Para esta familia Pues siento paz Entonces Ahí está El acompañamiento espiritual Ahí está El acompañamiento pastoral De esos pastores Que nos acompañan En las diferentes comunidades En las parroquias Y cómo recibir Y que esta pareja Entienda Qué es lo que Dios Quiere para ella En algunos Puede ser la adopción En otros Puede ser ya finalmente Quedarse solos Pero que no son solos Digamos aislados Es un solo acompañado Porque tengo la posibilidad De apoyar otras familias De apoyar otros proyectos Y finalmente Esa es la manera En la que construimos sociedad Cada uno en su misión Pues don Catalina De verdad Muy agradecidos De parte Del equipo de pastoral De la Arqueosis de Manizales De parte Del equipo también De pastoral Universitaria De la Universidad Católica De Manizales Muy muy agradecidos Fue un placer Escucharla Y seguramente Digamos la información Que nos ha compartido Su experiencia Va a ser de mucha ayuda Y sobre todo Una invitación A seguir estudiando A seguir formándonos A seguir buscando Para seguir aprendiendo De estos temas Tan actuales Y tan necesarios Entonces Muchísimas Muchísimas gracias Y desde ya Lo invitamos Para en una próxima ocasión Que nos siga hablando Por ejemplo Del método sintotérmico Por ejemplo Y seguramente Otros temas Que van a ser De mucha ayuda Para nuestras familias Y nuestras parejas Claro que sí Claro que sí Estamos para hacer Pirly Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Y aquí Aquí estamos Y aquí estamos